La cumbre de la Amazonía que se realiza ahora en el norte de Brasil es un claro ejemplo de que el pulmón del planeta no solamente es interés de aquellos países que tienen frontera en la Amazonía o tienen intereses concretos en lo que sucede en esa región. Lula da Silva abrió la cumbre planteando el problema y los intereses en primer lugar de esos países. Pero hay que recordar obviamente que la Amazonía está en la mira de Estados Unidos por un interés estratégico y político y obviamente también por Europa, por cuestiones del cambio climático, del medio ambiente y por su histórica intervención. Siempre hay que recordar que América Latina fue colonizada por potencias europeas. Siempre hay que recordar que las grandes empresas europeas son las que llevaron adelante los procesos de deforestación y de destrucción de todo aquello que había o hay en la Amazonía solamente por sus intereses económicos. Entonces no es extraño que ahora veamos a los diferentes países reunidos tratando de ver los problemas del cambio climático, los problemas de los pueblos originarios, los problemas de qué hay en esas tierras, en esos ríos, la biodiversidad, pero también la intervención crítica, como siempre, de algunas potencias europeas que ponen condiciones para ayudar a América Latina en clave de lo que a ellos les interesa. Y en clave de sus intereses siempre hay que pensar que también están los intereses económicos para no hablar de los geopolíticos o estratégicos. Hay que recordar también que todavía Francia tiene un territorio en América del Sur que es la Guyana Francesa, que es una base aeroespacial fundamental para Francia. Hay que recordar también que Estados Unidos ha intervenido una y otra vez con golpes militares, con ayuda militar a los sectores más reaccionarios y vinculados al narcotráfico para imponer su orden. En este contexto tiene décadas el plan Colombia y en ese momento a los norteamericanos no les interesaba si se fumigaba o si se destruía el medio ambiente por los objetivos políticos estratégicos de geopolítica. Ahora bien, hay un cambio fundamental en Brasil. Ya no está Bolsonaro que le podía rendir pleitesía a los norteamericanos o a los europeos, aunque en menor medida a los europeos. Ahora está Lula que plantea, vamos a defender lo que es nuestro, lo que nos interesa. Y en ese sentido, en primer lugar, están los intereses de los países latinoamericanos que conformamos la Amazonía, que la compartimos y donde hay que contemplar el tema de los pueblos originarios con una visión muy diferente de la que plantean los europeos que todavía ni siquiera pidieron perdón de los exterminios del pasado.